Rubius Hagrid, profesor de cuidado de criaturas mágicas y guardián de las llaves y los terrenos del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Uno de los personajes memorables de la saga Harry Potter y de los más queridos por los fans. Y esto es la segunda parte de quien es Rubius Hagrid. Los años pasaron y en 1991 hubo un pequeño problema. Las cartas que fueron enviadas a Private Drive número 4 no llegaban a las manos de Harry Potter. Se habían mandado miles de ellas pero aún no eran abiertas y mucho menos contestadas así que se le dio la misión a Hagrid de buscar a Harry y darle la carta de Hogwarts prohibiéndole usar magia por supuesto. Pero Hagrid hizo caso omiso de la condición. El tío Vernon había hecho todo lo posible por no dejar rastros cuando se mudó de casa pero con la magia un muggle jamás podrá. Hagrid al final encontró dónde se hallaba Harry justo en su undécimo cumpleaños y le regaló un pequeño pastel aplastado. También le reveló el hecho de que Harry era un mago y no sólo un mago sino el famoso Harry Potter, el niño que vivió y se llenó de furia cuando Vernon insultó a Albus Dumbledore. Antes de irse y saber que Harry asistiría al colegio quiso convertir en cerdo a Dudley pero sólo logró ponerle una cola rizada afirmando que era tan parecido a un cerdo que era lo único que le faltaba. Después de todo esto, Hagrid acompañó a Harry al callejón Diagon para comprar sus útiles escolares para Hogwarts y también a cumplir otra misión que le había encomendado Dumbledore. Hagrid debía ir al banco Gringotts y sacar la piedra filosofal de la bóveda de alta seguridad número 713. Así que junto a Harry fueron al banco donde sacaron un poco de los fondos de los Potter y el pequeño paquete misterioso. Hagrid le regaló una lechuza blanca llamada Hedwig y le dio el boleto necesario para que abordara el tren que lo llevaría al colegio mientras él llevó la piedra filosofal a salvo. Había conseguido criar un gran perro de tres cabezas y se había ofrecido a usarlo como el primer obstáculo a proteger la piedra. El nombre de este cancerbero era Fluffy y era un perro gigante muy amable, al menos con Hagrid y dormía mientras escuchaba música. ¿Consiguió este terrible animal? Bueno, terrible para cualquiera que no fuera Hagrid. Desde Grecia y Dumbledore aunque se mantuvo en desacuerdo de tenerlo admitió que sería un buen obstáculo para cualquier ladrón. Aún así, estaba decidido a mandar lejos todas las raras adquisiciones de nuestro guardabosques favorito. Hagrid tenía varios defectos. Uno de ellos era su lengua floja cuando tomaba mucho o incluso cuando no lo hacía. No es que fuera un soplón, más bien era muy inocente. Esto era bien sabido entre sus amigos y conocidos. Harry había logrado sacarle algo de información por descuido y el profesor Quirrell, disfrazado con una capucha, también sabía esta debilidad, así que perdió un huevo de dragón al propósito contra Hagrid y luego lo hizo beber demasiado para sacarle la manera de domar al perro de tres cabezas. Por desgracia, Hagrid cayó en la trampa y le dijo que Fluffy se dormía con un poco de música. Él no sabía el daño que iba a desencadenar esto y feliz con el huevo de dragón, regresó a su choza para incubarlo hasta que por fin nació un hermoso dragón Richback noruego al que le puso de nombre Norberto, aunque realmente era una dragona y su nombre cambió a Norberta cuando el hermano de Ron, Charlie, lo cuidó al ser llevado hasta Rumania. Todo porque el trío de oro convenció a Hagrid de dárselo a Charlie ya que la pequeña dragona era muy violenta y furibunda, esto probablemente porque se sabe que los dragones hembras son más violentos que los machos. Después de todos los sucesos por conseguir la piedra filosofal, Hagrid se culpó por haber revelado el secreto de Fluffy y para compensar a Harry, contactó a conocidos de su madre y padre para conseguirle fotografías y hacerle un bonito álbum, lo cual le fascinó a Harry. En el siguiente año escolar, Hagrid fue acusado de volver a abrir la cámara de los secretos como en su juventud. Esta acusación infundada le hizo recordar sus viejos tiempos y se sintió un poco triste al recordar su expulsión y cómo fue inculpado sin poder defenderse. Albus Dumbledore abogó una vez más por él, pero el ministro Cornelius Fudge insistió en llevar a Hagrid hasta Azkaban, la prisión mágica más terrible en el mundo mágico. Esa misma noche, Harry había ido a buscar información y justo antes de ser llevado a prisión, les dio una pista a los muchachos para encontrar a Aragog, su amiga Acromántula, que vivía en el bosque prohibido. Hagrid pasó mucho tiempo en Azkaban y como todos sabemos, en la prisión anidan los dementores, espectros terribles que se alimentan de la tristeza de los prisioneros, torturándolos y llevándolos a la locura. La inocencia de Hagrid quizás fue una buena defensa, pero eso no era suficiente. Seguramente, él sufrió bastante con los recuerdos de su niñez, la muerte de su padre, la expulsión del colegio que amaba y veía como su hogar, siendo todo revivido una y otra vez por aquellos malévolos seres. Por fortuna, Hagrid fue liberado una vez que se supo la verdad y todos sus cargos fueron exonerados. Por fin, fue nombrado inocente, haciendo culpable a Tom Riddle como el heredero de Slytherin. En el verano de 1993, Albus Dumbledore le dio una oportunidad increíble a Hagrid. Él, a lo largo de los años, había aprendido sobre el cuidado de animales fantásticos por su amor a la naturaleza. Y ese amor estaba a punto de ser recompensado, porque Dumbledore le ofreció el puesto como profesor de cuidado de criaturas mágicas, aceptándolo inmediatamente. Hagrid preparó con mucho esfuerzo sus clases y cuando el día llegó, tenía planeado mostrarles a sus estudiantes a los hipogrifos que tenía cuidando desde hace un tiempo. En esta clase inicial, le preguntó varias veces a Harry cómo iba y él dijo que muy bien. Y así era. Hagrid dio una muy buena clase inicial, enseñándole a Harry cómo volar en un hipogrifo. Todos los alumnos emocionados quisieron hacer lo mismo e intentaron con los demás hipogrifos. Pero Draco Malfoy, con su desdén hacia Hagrid y por la envidia de ver a Harry lograr volar, se acercó a Buckbeak, el mismo hipogrifo al que montó Harry, y no hizo los pasos adecuados para tocarlo, siendo atacado por el animal, lo que le causó una herida en el brazo. Hagrid inmediatamente se puso frente al hipogrifo para calmarlo y tomó entre sus brazos a Draco para llevarlo a la enfermería. Este hecho bajó la seguridad a Hagrid hasta los suelos, haciendo que las siguientes clases fueran aburridas y muy malas. Draco Malfoy le contó todo a su padre, quien acusó al hipogrifo para que lo ejecutaran, y también habló pestes de Hagrid, quien era un expulsado y ni siquiera tenía el conocimiento ni los títulos suficientes para ser un profesor. Esta queja llegó a peligrar el trabajo de Hagrid, pero no fue despedido, y a cambio de ello, el castigo para el hipogrifo sería la muerte. Hagrid presentó una apelación, pero una vez más su poca habilidad para hablar y de defenderse argumentalmente, sentenció al animal. Pero gracias al giratiempo junto a Hermione y Harry, fue salvado de la ejecución, y como tanto Albus como Hagrid estaban junto al verdugo y el ministro, no se le pudo acusar a alguno de ellos sobre la huida del hipogrifo. La seguridad de las clases de Hagrid seguía muy baja. Los Slytherin eran su pesadilla, sobre todo Draco Malfoy, quien siempre hacía sus clases imposibles y se burlaba de él. Y en el siguiente año escolar, se celebró el famoso torneo de los tres magos. El Instituto Durmstrang y la Academia Bugs-Batons llegaron a Hogwarts en el mes de octubre. En este año, Hagrid se ocupó de varias cosas técnicas para las pruebas del torneo y también ayudó a Charlie a llevar algunos dragones para la primera prueba. Y algo bello llegó a la vida de Hagrid, el amor. Olymne Maxim, la directora medio giganta de la Academia Bugs-Batons, y Hagrid se gustaron inmediatamente. Ella era aún más alta que él y le pareció una hermosa mujer, además de elegante. Hagrid tuvo varias citas por la noche con ella, arreglándose de una forma peculiar, pero formal, según él, para agradarle más a Maxim. A lo largo de su vida, Hagrid no había salido con mujeres hasta entonces y trataba de ser todo un caballero con su enamorada. Y su torpeza natural aumentó en gran medida cuando platicaba con ella. Durante una plática, Hagrid le reveló su verdadera procedencia a Maxim, diciéndole que era un medio gigante, suponiendo que ella también por su gran tamaño. Por desgracia, ser un medio gigante o giganta era mal visto. Y Olymne Maxim lo escondía a toda costa. Cuando Hagrid intuyó que ella era una media giganta, se sintió ofendida y le dijo que jamás había sido insultada de ese modo en su vida. Hagrid se quedó con el corazón roto al ser rechazado de esta forma. Le vino una depresión encima. Y bueno, ¿a quién no cuando le rompen el corazón? Y para sumarle más drama a su vida, Rita Skeeter había oído la plática entre los dos semigigantes y escribió sobre ello al profeta, exhibiendo a Hagrid como un bruto. Inmediatamente después de la publicación del artículo, le llegaron infinidad de cartas a Hagrid con insultos y odio por parte de muchas personas racistas y conservadoras del mundo mágico, lo que sumió a Hagrid en un estado melancólico, donde no quiso salir de su choza ni dar clases. Incluso, quiso renunciar al puesto de profesor, pero Dumbledore nunca aceptó esto. Poco a poco, Hagrid con ayuda de sus amigos del trío de oro y el nuevo intento amoroso con Olymne Maxim, quien le revela que ella también era una media giganta, salió de la depresión, regresando al servicio como profesor en el colegio y pronto sería parte importante una vez más de la Orden del Fénix. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. No olviden seguirme en mis redes sociales, sobre todo en mi Twitter, donde aviso con tiempo qué video subiré. Y después de los videos de Hagrid, esperen los especiales de octubre con muchos videos sobre villanos. Espero les guste la idea. Saludos a B. Dodrick, Daya Vila, Dai Berenguer, amiga de Twitter, Jason Cuyo, Joaco Arias, Juan Rodríguez, Leda Buni, quien me debe unos tacos, Lise Potter, Luis Molina, M. Lot, Mari Bustamante, Patsy Viridiana, Sergio Villarreal, Tif Erx Du Monster, y Tifa Sama. Les habló, El Caminante.